Sacristán presentó una obra con poemas de Antonio Machado en el Teatro Solís este martes de noche. El presidente Mujica concurrió y desde el escenario el actor español le agradeció la presencia y le realizó varios elogios. Este miércoles se encontraron en la Torre Ejecutiva y hablaron de política, fundamentalmente del estado actual de la izquierda en Europa y en América Latina. Sacristán expresó continuamente su orgullo por el encuentro con Mujica. Cuando oye a este hombre no hay el menor énfasis ni toda esa retórica verbal que suelen utilizar los líderes normalmente. Y tiene no solamente a sus espaldas, a sus pies, a sus manos y en todo, una trayectoria que informa de alguien que ha estado siempre donde se supone que su sentido de la honradez le colocaba. El actor diferenció a Mujica de otros líderes de izquierda en el mundo. Porque hay otros, cuyos nombres no voy a dar, de comienzos formidables que desde mi humilde punto de vista se han ido a la mierda. Gente de la izquierda, gente revolucionaria, que empezó a caer en los mismos vicios de sus propios contrincantes o contrarios o enemigos, incluso a veces aumentados y en una retórica populista de mierda que conmigo no va.